Emprendedores Digitales, episodio 68. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 68 del podcast Emprendedores Digitales. Soy José Miguel García, emprendedor, consultor de marketing digital y blogger en josemiguelgarcia.net y en este podcast hablaremos de marketing digital, negocios en internet, desarrollo personal para emprendedores y en definitiva de estrategias para llevar tu proyecto a lo más alto. Te animo a que si no lo has hecho aún te suscribas gratuitamente a mi blog josemiguelgarcia.net donde tienes toda la ayuda para tener un negocio en internet de éxito. Podrás descargarte los siguientes cuatro ebooks. Uno, cómo crear tu plataforma en internet, con curso de WordPress, con videotutoriales. Dos, crear un podcast de éxito. Tres, cómo crear y vender cursos online. Y cuatro, cómo crear campañas de email marketing, crear boletines y gestionar tu lista de suscriptores. En mi blog también vas a encontrar todos los episodios del podcast con sus notas, enlaces y los libros recomendados por los invitados. También tienes infinidad de artículos para aprender de marketing digital, blogging, WordPress. También tienes servicios de marketing digital. Tienes desarrollo de páginas web y tiendas online, consultoría y mentoría personalizada, creación de cursos y academias online y auditoría SEO gratuita. Te descargarás un PDF donde te indico los cambios que necesita tu página para posicionar bien en Google. Por último, quiero recomendarte a MailRelay, que es el patrocinador de este podcast. MailRelay es una herramienta de email marketing que te ofrece la mayor cuenta gratuita con el mejor soporte técnico. Puedes enviar gratuitamente 75.000 emails a 15.000 suscriptores y también te incluye los autorespondedores. Puedes crear tu cuenta de una manera muy sencilla visitando la página www.mailrelay.com Y sin más, vamos a pasar al episodio de esta semana. Hoy tenemos de nuevo con nosotros a Alberto Blázquez. Alberto estuvo con nosotros hace un par de meses, más o menos, para hablarnos justamente de Mindset. Y en esta ocasión lo he querido volver a traer para hablar de un tema que es muy interesante, La Libertad Emocional. ¿Quién es Alberto? Para quien no conozca a Alberto, Alberto es coach profesional y especialista en programación neurolingüística e inteligencia emocional. Ayuda a emprendedores que quieren reinventarse como personas y que hagan de su pasión su estilo de vida. La Libertad Emocional sé que es un tema que os va a encantar. Y además Alberto nos va a dejar un precio especial de lanzamiento de su programa formativo Libertad Emocional. El camino revolucionario hacia la conquista de tus emociones, para los que estéis interesados. Si quieres acceder hoy, desde hoy día 23 de enero hasta el 25 de enero, tienes un precio especial de 25 euros. Luego este programa formativo vuelve a su precio normal que estará en 80 euros. Para acceder tienes que entrar a la URL a josemiguelgarcia.net barra invertida libertad emocional. Buenos días Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Muy bien, José Miguel. ¿Tú qué tal? Bueno, a mí me pillas con gripe, a ver qué tal, porque ahora ya me he tenido que tomar el chute ese para bajar la fiebre. Pero aquí estoy. Espero que salga bien la entrevista, porque no es lo mismo estar 100% que estar así, como estoy ahora, ¿no? Bueno, nos sacamos. ¿Sabes? Bueno, Alberto, antes de empezar, porque yo he estado viendo tu programa formativo, me ha parecido súper interesante, porque a mí yo soy una de las personas que también me encanta el tema este de las emociones, ¿no? Como a ti, como sé que a ti también, ¿no? Antes de empezar, para los oyentes, vamos a explicar un poquito qué son las emociones y vamos a hablar de esas dos emociones tan importantes, tan primitivas, diríamos así, ¿no? Que son el amor y el miedo, ¿no? Correcto. Sí, pues nada, básicamente suele haber bastante confusión entre lo que es una emoción y un sentimiento, ¿vale? Pero yo la emoción, bueno, yo es que básicamente también fue porque leí un libro de Greg Braden, que se llama La Matriz Divina, y a él hacía esta diferenciación y dije, me gusta mucho la diferenciación que hace. Y él básicamente lo que decía es que la emoción es como la fuerza primaria que básicamente desarrolla diferentes sentimientos. Es decir, es la base y en base a ese color hay otros colores, ¿vale? Digamos que es algo como más primitivo, más instintivo, es una reacción primaria. Y básicamente lo que hacen, pues, es registrar la realidad, ¿de acuerdo? Para entenderla y así poder proceder en el futuro. Y también es una, digamos, la emoción en sí, las emociones en sí son una herramienta para comunicarnos, como entre los seres humanos, ¿vale? Nos permiten percibir y demás, ¿vale? O sea, esto sería, a grandes rasgos, emoción. Y entonces, por ejemplo, para diferenciar lo que, porque hay gente que se confunde a veces, ¿no? Lo que es una emoción y lo que es un sentimiento, ¿cómo lo diferenciamos? Sí, pues como he dicho, la emoción es algo más primario, ¿no? Vendría a ser el miedo, el amor, básicamente. El sentimiento es porque tú tienes una de estas emociones primarias y tú racionalizas lo que estás sintiendo en base al contexto. Es decir, yo tengo, estoy en la emoción del miedo, ¿vale? Estoy teniendo una discusión con alguien, ¿de acuerdo? Y la racionalización que estoy teniendo de ese momento de lo que estoy sintiendo es la rabia, un sentimiento de rabia, ¿vale? Pero la primaria es el miedo y eso desemboca en otra, en otro sentimiento que es la rabia, que es el odio, por ejemplo. Es como si fuesen unos colores primarios y después se van mezclando entre ellos y salen distintas tonalidades. Ajá. Luego comentas en tu formación, he visto que comentas que, por ejemplo, una emoción como el miedo la puedes llegar a convertir en valentía. ¿Cómo se hace esto? Bueno, esto es, mira, me gusta decir el miedo, básicamente yo diría que el miedo es igual, y esto no es que lo diga yo, sino que ahora mismo no me acuerdo exactamente en qué libro era o qué experto lo decía, pero decía miedo es igual a mala respiración más pensamiento negativo. Es decir, lo primero de todo, el miedo es miedo, pero el miedo se puede transformar en desafío, en reto, ¿vale? Bueno, teniendo en cuenta, el miedo es mala respiración y pensamiento negativo. La respiración, lo que ocurre es que cuando tú estás en miedo estás en huida y en escapada y en ataque, en ese tipo de respiración como ansiosa, como de pecho, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es cambiar ese tipo de respiración. Es verdad que también se puede hacer otras maneras como la reinterpretación, pero vamos a centrarnos en esto, o sea, la respiración. ¿Cómo yo digo de hacerlo muchas veces? Pues bueno, puedes hacerlo a través de la meditación, del mindfulness o incluso, un tip para los que nos vayan a escuchar, la respiración 5-5-5 es 5 inspiro, 5 mantengo, 5 suelto aire. Haz esto 3, 4, 5 veces, ¿de acuerdo? O sea, 5, lo que he dicho, 1, 2, 3, 4, 5 inspiro, 1, 2, 3, 4, 5 mantengo, 1, 2, 3, 4, 5 suelto. Lo haces 5 veces y entonces ya sales como de ese estado ansiolítico, ¿vale? Y desde ahí tú ya puedes empezar a cambiar el pensamiento, la reinterpretación. Es decir, vale, me da miedo hablar en público y estoy pensando, bueno, tenía antes como la respiración está ansiolítica y la fisiología ansiosa, ¿vale? Pues ahora lo que pienso es que me van a echar tomates cuando estoy hablando en público. Vale, pues no, vamos a cambiar esa reinterpretación. Esa reinterpretación vamos a decir, pues que bueno, vas a salir a hablar en público, seguramente, pues sí, vas a estar nervioso, a lo mejor vas a temblar, a lo mejor te vas a poner rojo, pero vas a ir superándolo, ¿de acuerdo? Y al final como lo que a ti te estimula es expandirte, salir de tu zona de confort, pues eso es emocionante, eso es excitante, ¿de acuerdo? Entonces, en base a la reinterpretación que tú le des y controles tu respiración, pues eso va a hacer que puedas también gestionar mejor tu miedo hacia, por ejemplo, uno de desafío. Es mucho del diálogo interno que tú te dices internamente. Muy bien. Y una cosa, a los sentimientos se les puede siempre sacar esa parte positiva, ¿no? ¿Cómo se gestiona esto? Bueno, a ver, los sentimientos, yo voy a centrarme en los negativos, ¿vale? Porque son los que realmente a la gente le causa problemas. El estar bien, estar alegre, pues vale, a la gente no le genera problema. Bueno, el que está cabreado, que tiene miedo. Exactamente, cuando está con odio, con rabia, con envidia, lo que sea. Es decir, si tú te fijas, todos los sentimientos negativos, lo que intentan, en parte, es protegernos. Cuando tú tienes un sentimiento de envidia, lo que intenta es protegerte de que no seas, o sea, peor que otro, por así decirlo. Si tú tienes un, no lo sé, un sentimiento de rabia, lo que intenta es a lo mejor poner justicia o que sea una situación justa respecto a lo que está pasando. Básicamente, todos los sentimientos negativos, lo que intentan, en última instancia, es protegernos. Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Pero, básicamente, si tuviese que resumirlo, yo lo que haría es, si tengo un sentimiento negativo, es identificarlo, ¿vale? Identifico. Digo, a ver, ¿dónde está este sentimiento negativo? Digo, ¿está en el pecho? ¿Está, no sé, en la cabeza? ¿Está en el estómago? ¿Dónde está? Vale, está en el pecho. Vale, perfecto. Después lo etiqueto. Y digo, vale, ahora este sentimiento que está en el pecho se llama, pues no sé, rabia, ¿ok? Y yo simplemente lo observo. Digo, vale, tengo rabia. Y yo digo, no digo, yo digo, o sea, es decir, lo que tendría que decir es, tengo un sentimiento de rabia en el pecho. Pero yo no es que sea eso, ¿vale? Sino que me estoy disociando. Disociarse es separarte de eso. Porque mucha gente lo que hace es o fundirse, ¿vale? O pasar olímpicamente. O le tapa la boca o se hunde con eso y, por lo tanto, se convierte en eso. No, tú lo que haces es observarlo, te disocias, estás haciendo el 50% del trabajo ya, lo estás etiquetando, no lo estás juzgando y lo que te va a pasar es que se va a ir disolviendo poco a poco esa emoción, ¿vale? Ese sentimiento en concreto se va a ir disolviendo y vas a entrar con un estado como de quietud, como de neutralidad, ¿vale? Y desde ese punto ya puedes empezar a buscar la intención positiva, a cambiar el foco. Es decir, bueno, pues este sentimiento realmente apareció, pues que me quería proteger para esto y para esto y para esto. Realmente lo hace porque me quiere y tengo que estar agradecido. La cuestión es un poco hacerte ese diálogo interno y lo vas cambiando. Bueno, me imagino que no es fácil, ¿no? Tal y como lo cuentas, pues claro, me imagino que tienes que practicar esto para que te salga. Tienes que practicarlo. A mí a día de hoy ya me sale de manera automática y digamos que ya... Y es que hay dos partes, ¿vale? Una es que la gente no se da cuenta, o sea, eres inconsciente de tus propias emociones y cuando se dan cuenta no les es tan fácil cambiarla. Pero a través del hábito y de hacerlo que se acaba... Muchas veces no sabemos darle nombre a las emociones. Sentimos algo, pero no sabemos darle nombre. Entonces yo creo que una de las principales cosas que hay que hacer es pararse, ¿no? Eso que has dicho, ¿no? Y realmente qué es la emoción que estás sintiendo. Porque a veces se confunde, ¿verdad? ¿Es cierto? Sí, sí. O sea, la mayoría de la gente es... Y me sabe mal decirlo así, pero yo mismo también he sido un analfabeto emocional. Y entonces, pues eso, eres como un caballo desbocado que no sabes ni qué sientes, ni qué te pasa, ni... Solo sabes que estás mal. Y ya está. Ya, 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 ya. ¿Sabes? Otra cosa que sucede es que nos hacemos también, Alberto, nos hacemos adictos a lo que sentimos, ¿no? Las personas que siempre están cabreadas acaban siendo... Bueno, acaban siempre estando cabreadas, ¿no? Sí. No saben ya ni el por qué están así, ¿no? Entonces, ¿somos adictos? ¿Esto se convierte en una adicción si siempre sentimos lo mismo? Claro. Es un... Cuando... Es decir, todo empieza... Hay como un patrón que es el pensamiento, sentimiento y acción. O actuar, ¿vale? Y eso siento, actúo, ¿no? Algo así. Sí, correcto. Pero es como una rueda, es constante. Están interrelacionados los tres, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que a lo mejor tú un día pensaste triste. Te empezaste a sentir triste y actuaste triste. Pero si tú eso lo mantuviste en el tiempo, ya no es que fuese algo de estado, sino que era ya algo de comportamiento, de personalidad que se arraigó. ¿Qué ocurre? Que tus células, al igual que tú, porque tus células son una representación pequeña de lo que tú eres, pues se habitúan, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si tú cada día, ya de manera automática, estás triste, lo que hacen tus células es como hacer un hueco. Esa química que les da la tristeza les gusta porque se acostumbran. ¿Qué ocurre? Un día, por lo que sea, tú te levantas alegre. Se han alineado los astros y te levantas alegre, ¿vale? Pues va a pasar muy poco tiempo, muy pocos minutos, hasta que tú empieces a volver a sentirte triste. ¿Por qué? Porque tus células van a enviar un mensaje a tu cerebro diciéndole, oye, piensa triste porque queremos sentir la química de la tristeza de nuevo. Es lo que nos hace sentir cómodas, ¿vale? Y entonces, por eso te sientes triste una y otra vez, una y otra vez cada día y no sabes salir de ello. Triste como puede ser cualquier otra cosa. Ya, porque por eso hay personas que a lo mejor tienen ira y parece que les guste, ¿no? Dices, bueno, es que están en un estado que además les hace como que, bueno, se encuentran hasta bien, ¿no? Exactamente, correcto. ¿Va por ahí o no? Sí, sí, totalmente. Ah, vale, vale. Y, Alberto, ¿cómo se rompen estos patrones? Porque, bueno, de entrada imagino que una persona se tiene que dar cuenta y aceptar lo que le pasa, ¿no? Y luego romper esos patrones, imagino, cuando has llevado tanto tiempo sintiéndote en este caso, como hemos dicho, triste, romper eso no debe ser algo sencillo. Mira, le has dado con el clavo lo de dándote cuenta. Es que casi todo empieza en dándose cuenta, porque somos muy inconscientes, vivimos mucho en piloto automático. Es decir, lo primero que tienes que, como he comentado ahí, el patrón de, bueno, el ciclo emocional, como lo llamo yo, es pensamiento, sentimiento, acción o actuar, ¿de acuerdo? Entonces tienes que ver en qué punto estás, ¿vale? Eso es el darse cuenta. Dices, ostras, yo te digo yo cómo procedo en mi día a día, ¿vale? Imagínate que tengo un pensamiento, pues eso, de tristeza. Vamos a seguir con la tristeza, ¿vale? Y me doy cuenta, digo, uh, digo, tengo un pensamiento de tristeza, me estoy disociando ya, me estoy separando, ¿vale? Que es lo que llama la PNL en la disociación. Me estoy separando, ¿vale? Lo estoy observando. Y digo, cuando ya me he separado, que he hecho el 50% del trabajo, porque cuando es pensamiento y es reciente, todavía no se ha hecho sentimiento, no del todo, ¿vale? Entonces tú dices, vale, lo estoy pensando, te disocias. Y dices, bueno, ¿qué pensamiento o qué interpretación podría sacar más positiva de esto que estoy pensando, ¿vale? Y es ahí donde está el truco. Es decir, cuando me he disociado, me he dado cuenta y hago la pregunta de qué tipo de interpretación, qué tipo de foco más positivo podría ponerle. Porque eso es donde cambia el foco de atención, la concentración en el punto. Cambia y entonces tú ya es cuando que puedes, ya ahí puedes empezar a redirigir, por así decirlo. Eso sería desde el pensamiento, dices, después desde el sentimiento, imagínate que has pensado triste y ya te sientes triste, ¿vale? Entonces, ¿qué haces? Pues, bueno, lo que he comentado antes, identificas en dónde se encuentra esta tristeza, en qué punto, la etiquetas, dices, esto es tristeza, ¿vale? No la juzgas y después miras de buscar una intención positiva cuando ya estás en esa quietud, en esa calma, que es como he comentado anteriormente que le hemos hablado. Y si ya es, por ejemplo, que ya has pensado en triste, te sientes triste y ya actúas como una persona triste, ¿vale? Hasta los gestos y demás, pues lo que hay que hacer es cambiar la fisiología, chico. Es decir... Te pones un lápiz en la boca y ya está, reír, ¿no? Pues, por ejemplo, eso podría ser una cosa, pero si quieres hacerlo, imagínate que estás metido... Todo depende de los grados. Es decir, si estás muy, muy triste, pues obviamente solo poniéndote un lápiz en la boca mejor te va a llevar, no sé, media hora o una hora. Pero si tú, por ejemplo, te levantas y te pones a hacer gestos de poder o gestos de victoria, que lo tiene demostrado ya, incluso lo pueden ver en la charla TED de Amy Cudi, ¿vale? Que habla de las posturas. Por ejemplo, si te pones a hacer gestos de victoria, de V, como si cruzases una meta y te pones a gritar y dices, vamos, y a hacer así, pues aunque suene ridículo... O el gesto Rafa Nadal, ¿no? Exactamente. Gestos así como de poder, pues lo que va a pasar es que va a cambiar tu fisiología y vas a impregnarte de una nueva química. Y es la manera más rápida la fisiología de cambiar tu estado inmediatamente. O sea, es una pasada, sinceramente. Pues entonces los hábitos emocionales existen. Sí, claro que existen. Es decir, si tú habitualmente tienes, no sé, unas prácticas o unas formas de pensar, de actuar y lo haces de manera consistente y te sientes de una determinada forma, estás generando unos hábitos emocionales. Lo que estás haciendo también es un destino emocional, sin darte cuenta. Pero si hay personas que dices, es que parece que esté siempre, a lo mejor, imagínate, ¿no? Parece que siempre esté triste, ¿no? Volviendo a lo mismo. Sí. Y la veas, cuando la veas a esta persona, siempre está triste, dices. Claro, no puede ser. Eso es un hábito ya. Sí, correcto. Esto ya se ha hecho, es un hábito y ya es una forma de ser de su personalidad. Ya se ha hecho parte de su personalidad. Y es ahí cuando cuesta más. Pero no quiere decir que no se pueda volver hacia atrás o hacia un punto más saludable, exactamente. Vale. Alberto, cuéntanos qué es esto del biohacking y para qué sirve. Vale. Pues nada, te cuento. Esto es algo bastante nuevo, ¿vale? Porque esto está muy, no es que esté muy extendido. Se está extendiendo más en el mercado anglosajón, en el mercado americano y en el mercado hispano no hay prácticamente nada, ¿vale? Yo lo definiría como que es una práctica en la que busca, digamos, hackear el cuerpo humano, tu biología, ¿vale? Y por biología también, no solo el cuerpo, sino también tenemos que incluir el cerebro, la mente, ¿vale? Y utiliza pues cosas como eso, la alimentación, la suplementación, ejercicios con la mente, cosas con el cuerpo, incluso utiliza la tecnología, ¿vale? Básicamente lo que hace el biohacking es maximizarte como ser humano. Ya sea que quieras maximizar tu fuerza, quieras maximizar tu inteligencia, quieras maximizar, pues eso, en el mundo emocional una mejor gestión, ¿vale? Yo lo que pasa es que he utilizado muchos principios del biohacking para que tú a voluntad puedas cambiar y gestionar tu mundo emocional. Entonces creo que es una herramienta bastante útil, sinceramente. O sea, cuando tú te quieres superar en el ámbito que sea, ¿no? Sí, lo que pasa es que no es que sea únicamente autoayuda, sino es un concepto un poquito, es que me cuesta definirlo, sinceramente, porque no hay una definición exacta de biohacking, pero es básicamente hackear tu biología. Es decir, voy a buscar los principios que hay detrás de mi cuerpo para afectar a distintas áreas de mi vida, ¿vale? Es decir, voy a afectar a, no sé, a cosas de mi cuerpo para que de esta manera pueda afectar a, no sé, a mi atención, al trabajo. La cuestión es buscar los principios detrás del cuerpo para afectar a distintas áreas. Es complicado, ¿de acuerdo? Pero es muy útil. Nos das ahí en el curso, había un PDF donde hay un montón de recursos que nos das para cuerpo, mente, suplementación, alimentación, etc., ¿no? O sea, cuéntanos algunos de estos recursos. No todos, porque son un montón, pero ¿cómo funciona para que los oyentes se den cuenta de que son estos recursos? Pues a ver, es que hay muchísimos, ¿vale? Pues del cuerpo, como te he comentado antes, pues podrías hacer las posturas del poder. Está testeado que con las posturas del poder, al cabo de unos pocos minutos, te aumenta el nivel de testosterona. Que la testosterona, para las mujeres que nos estén escuchando, porque dicen, no, no, yo no quiero testosterona, ya. Pero es que la testosterona, aunque sea principalmente una hormona masculina, lo que tiene la testosterona, por ejemplo, es que te da un poquito de ímpetu y agresividad. Pero un poquito está bien. Mucho es malo, pero está bien, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si tú ahora mejor estás en una sensación apática y te pones a hacer posturas del poder, pues es ese ímpetu que necesitas. Un poquito de agresividad para ponerte bien. Entonces, a lo mejor también ejercicio intenso durante 25 minutos, ¿vale? Eso funciona. Bueno, y si tú creo que también haces ejercicio, José Miguel, y eso se nota, el hecho de desarrollar endorfinas. O simplemente lo que te he comentado antes. Mira, es que antes de empezar la entrevista, como estaba un poco así a tontán, me he puesto a hacer 10 burpees y me siento, no sé, más pletórico, me siento más despierto, ¿sabes? Pues simplemente este tipo de cosas muy sencillas, que a lo mejor las posturas del poder es en unos minutos, unos burpees me llevan 40 segundos, ¿de acuerdo? Entonces, es cambiar la manera en que te estás moviendo. Movimiento, ¿vale? Básicamente cambia la forma en que te sientes. Si estás muy parado, pues nada, ponte en movimiento. Si estás como apático, si no, fíjate, sensaciones como, sentimientos como la tristeza o estar apático, ¿qué te transmiten? Como paralización, ¿no? Como un poco así apagado. Sí, porque, claro, sí, 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 apático. Pues dale movimiento y entonces vas a cambiar la emoción, la manera en que se mueve internamente. Bien, te comento también para no enredarme solo con el cuerpo, porque le digo porque me gusta mucho. La mente, sabemos desde hace un montón de tiempo que las visualizaciones lo utilizan los atletas de élite, ¿vale? ¿Por qué? Porque funciona, pero no cualquier tipo de visualización, ¿vale? Por ejemplo, el cerebro no distingue realidad de ficción. Si tú, si yo te digo a ti, por ejemplo, que pienses atentamente en cómo cojas un gajo de un limón, lo pienses y lo muerdas mientras lo estás pensando, seguramente si lo sabes interpretar bien y pensarlo bien, vas a empezar a salivar más. ¿Por qué? Porque tu mente no distingue eso, ficción de realidad. Pues, ¿qué ocurre? Si tú te tumbas en la cama, por ejemplo, o te pones sentado y te estás dos minutos pensando en una situación en la que estuviste agradecido, obviamente vas a empezar a sentirte mejor agradecido. O si empiezas a rememorar una situación en la que, no quiere decir que no hubiese obstáculos, pero tú te sentiste más confiado, obviamente te vas a sentir más confiado. Y es que esto es así. Si tú te pones a practicar y hacer eso de un hábito, ¿vale? Como si fuese, no sé, una rutina en tu día a día, pues, obviamente, tú te vas a empezar a sentir más de lo que estás pasando más tiempo haciendo y sintiendo. Por ejemplo, en suplementación, pues, te puedo decir el ashwagandha, que es una raíz, creo que es peruana, que está demostrado que trae calma, ¿de acuerdo? Y ayuda mucho a la depresión. El citrato de magnesio, por ejemplo, antes de irte a dormir, pues, 500 milígramos está súper bien porque te ayuda a conciliar el sueño. Y, bueno, lo que hace es relajar el sistema nervioso simpático, que es ese que nos activa en ataque-huida. Y en el tema de alimentación, pues, cosas como simplemente, es que es tan sencillo como beber agua, o sea, no más, sino de decir, fíjate que nos pasamos muchas horas trabajando en un ordenador concentrados, pero realmente no somos conscientes de hidratarnos. Yo no sé tú, pero yo cuando estoy deshidratado, estoy de mal humor, tengo dolor de cabeza, me siento agotado, son síntomas de la deshidratación. Bueno, entonces, es algo como de cajón, pero que no hacemos. Otra cosa que yo de las que hablo es el ayuno intermitente, ¿vale? Y dirá, ayuno intermitente, sí, sí, nadie se ha muerto, que yo se va por ayuno intermitente, pero el ayuno intermitente puede ser entre 16 y 18 horas. Yo no estoy diciendo que hagas eso, que lo hagas tan de golpe, puede ser de 14, o sea, de 12, 14, 16, 18... 16 horas o 18 sin nada de nada, solo agua. Sí, sí, sin nada de comer, solo agua. Pero yo, por ejemplo, me voy, ceno a las 8 y hasta las 2 del día siguiente ya no como. Y la gente va a decir, ostras, pero te va a dar algo. Pero eso no es nada, sí, ya. Eso no es nada. Es decir, incluso, mira que te digo, es verdad que el ayuno, cuando lo haces las primeras veces, te sientes un poco raro, porque no estás habituado. Y aparte, porque estás eliminando, hablando claro, toda la mierda que deja el cuerpo de comer tanto, pues la estás limpiando, pero te sientes un poco extraño. Cuando ya te habituas, lo que ocurre es que estás inspirado, te sientes estable. Y eso es muy sencillo, porque cuando estás en ayuno, lo que ocurre es que estás en cetosis. Y lo que consume el cuerpo son cuerpos cetónicos, no glucosa. Los cuerpos cetónicos es de la grasa. Y al cerebro le encanta consumir la energía de la grasa, por lo tanto estás súper inspirado, súper estable. Yo no sé, yo lo utilizo una vez a la semana y lo recomiendo. Yo lo que he hecho de ayunos, bueno, ayunos no, tirarme, por ejemplo, un día entero solamente con piña, por ejemplo, piña y naranja, ¿vale? Esto que no es un ayuno en sí, pero bueno, pero esto va bastante bien también. ¿Y qué tal te ha sentido? Bien, bien, bien. Cuesta al principio hasta que le vas cogiendo el truquillo a esto. Pero bien, bien. Lo voy haciendo de vez en cuando, o sea. Sí, un poco para quitar todo. Es una manera de desintoxicar un poquito, ¿sabes? Exactamente, correcto. O sea, que esto es lo que yo hago. Luego también has comentado que hay algunos alimentos que estos nos van a interesar un montón, ¿no? Que es lo que segregan esa parte de hormonas y segregan dopamina, serotonina y todo esto va muy bien para el cerebro, que es lo que nos hace sentir bien en ese estado. Correcto. Como cuando hacemos ejercicio, ¿no? Que segregamos más serotonina y entonces nos encontramos tan bien después de hacer ejercicio, por ejemplo. Correcto. Bueno, pues bueno, si quieres te cuento alguno y demás. Obviamente dentro del curso pues hay un montón, ¿vale? Pero básicamente para la serotonina y las endorfinas, ¿de acuerdo? Que están relacionadas con la felicidad y con el bienestar. Pues precursores que incitan pues alimentos ricos en omega 3, ¿vale? A partir de hoy ponte a comer pescado azul. El pescado azul pues está comprobadísimo, pues que aparte de lo que te he comentado de la serotonina y las endorfinas, es que ayudan a los estados depresivos. Bueno, el omega 3 es una pasada, o sea, tendría que estar en la dieta de todo el mundo. O sea, es algo, me da igual que lo comas en pescado o en suplementación, mejor en pescado, ¿no? Pero mételo porque también es un precursor para el tema de la serotonina. El tema de las nueces también, los frutos secos, sobre todo las nueces, pues también podrían ser interesantes para desarrollar esa serotonina o esas endorfinas. Por ejemplo, el chocolate, pero es que el chocolate también va bien para desarrollar dopamina, que es la que nos hace sentir motivados, por así decirlo, tomar aguacates, de acuerdo, ese tipo de... Si te fijas, está muy relacionado con las grasas, ¿vale? Sí, exacto, no, no es lo que te iba a decir, porque justamente el cuerpo también necesita grasas, pero grasas buenas como las que vienen de los frutos secos, por ejemplo. Como la nuez, yo tomo muchas nueces, por ejemplo. Pues sí, y además, fíjate que la nuez, cuando tú la partes, y por la mitad tiene forma de cerebro. Sí, 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 sí. Pero tiene algo que ver, ¿no? Es curioso. Y bueno, carnes rojas de pastura, no cualquier carne roja, porque sí, es decir, la carne roja es un precursor para la dopamina, pero si te estás tapando carne roja, quizá que está súper hormonada, pues no sé yo hasta qué punto puede ser saludable, ¿vale? Entonces, bueno, pues este tipo de cosas, meterla en tu dieta, pero sobre todo quiero que se queden con la clave de meter grasas saludables, ¿de acuerdo? Es un punto clave para desarrollar estos mensajeros químicos en nuestro cuerpo que nos conducen hacia, pues nada, hacia la serotonina y hacia la dopamina y las endorfinas. Muy bien. Alberto, ¿cómo conseguimos limpiarnos emocionalmente? Bueno, es muy fácil decirlo, ¿no? Porque, a ver, yo diría básicamente que es reinterpretación, ¿vale? Reinterpretar algo, lo que está ocurriendo, aceptar y dejar ir. ¿Qué ocurre? Que cuando tú tienes, yo digo limpieza emocional porque yo entiendo que ha ocurrido algo en el pasado, un evento, una situación que tú tienes tan incrustada dentro de ti que cualquier asociación con una emoción o una situación similar a esa enseguida nace. Puesta bastante, ¿no? Porque, por ejemplo, las heridas que son heridas del pasado, es complicado, ¿verdad? Sí, sí es complicado. Es decir, es fácil pero no es sencillo, ¿vale? Me explico. A ver, tú cuando tienes un recuerdo del pasado y estás emocionalmente susceptible, lo que ocurre, ¿vale? Es que tú tienes una interpretación de esa situación y se ha quedado marcado, porque las emociones sirven para eso, para marcar, ¿de acuerdo? Para registrar cómo es la experiencia, cómo es la realidad de lo que pasó, pues tienes una experiencia que tú te has montado una película, ahí, en base a la interpretación. A lo mejor eras un niño y te echaron un broncazo y a partir de entonces ya cualquier bronca te deja, no sé, hecho polvo. Pues depende de la interpretación. Lo que hay que hacer es reinterpretarlo. Una vez lo has reinterpretado es aceptar lo que pasó y dejar ir. Claro, esto es lo que te digo. Es como muy fácil decirlo, pero obviamente hay formas de canalizarlo y de hacerlo mejor, ¿no? Pero esto me imagino que necesitas ayuda de alguien, ¿no? Porque para, es decir, revivir cosas así que tú no sabes hasta qué punto, ¿no? Es decir, puedes tener ayuda de alguien. Por ejemplo, en la PNL sí que a veces se te pone un compañero al lado y te hace el camino más fácil, pero puedes hacerlo solo, ¿eh? No tienes por qué tener a nadie. Tú simplemente tienes que estar tranquilo y, de hecho, te voy a decir una cosa. Cuando quieres limpiar algo emocionalmente que te hizo daño en el pasado, te es bastante fácil rememorarlo porque a tu sistema nervioso le interesa que te des cuenta rápidamente por si acaso te tienes que proteger, ¿vale? Entonces no te es tan difícil. Es decir, a ti cuando te pasó algo del pasado, incluso el llevarlo al extremo es una fobia ya, pero te pasó algo del pasado que no te gustó, seguramente te es fácil recordarlo. Incluso no hace falta casi ni que esté nadie al lado. Es decir, tú ya solo ya te montas la película, ¿sabes? Sí que es cierto. O sea, no sé que lo tengas muy metido dentro y necesites otro tipo de técnicas, ¿no? Pero vamos. Exactamente. Luego también nos hablas, perdón, nos hablas, Alberto, de fórmulas maestras, ¿no? Que valen para aumentar la confianza o tener paz interior, etcétera, ¿no? Tú nos haces varias fórmulas. Coméntanos de qué consisten estas fórmulas. Sí, pues a ver, tengo para... Los he llamado fórmulas maestras, ¿vale? Porque me gusta considerar al ser humano como un alquimista, que de la nada saca oro, ¿vale? Me gusta... Lo que he hecho yo básicamente es, con todo el conocimiento que tengo, con todo lo que he experimentado con clientes, con todo lo que la ciencia nos da, con todo lo que el biohacking nos aporta, es marcarme como... Decir, a ver, yo hoy me quiero sentir, pues, confiado. Yo hoy me quiero sentir con paz interior. Yo hoy me quiero sentir, no sé, feliz. Lo que sea. El sentimiento que tú quieras desarrollar. Pues yo lo que he hecho es poner elementos que sé que he puesto de determinada manera conducen hacia un destino emocional. Por lo tanto, yo voy a establecer hábitos emocionales, voy a establecer rituales, voy a establecer, pues eso, alimentación, suplementación, forma de moverme, son lo mejor. Tú dices, voy a coger siete elementos y los voy a poner a lo largo del día para que yo me sienta principalmente de esta manera, para que tú, a voluntad, cambies la manera que te quieras sentir. Vale, me acabo de levantar esta mañana. Ostras, qué día de mierda. No, o sea, no va a ser un día de mierda. Vamos a cambiar ese día, ¿vale? Es decir, vamos... ¿Por qué tiene que ser un día tan malo? Vamos a cambiarlo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer unos ciertos impactos, vamos a poner unas ciertas cosas para que tú te sientas de determinada manera durante el día. No, es decir, estas fórmulas maestras te las has montado tú, ¿no? Sí, sí, las he montado... Están muy interesantes, ¿no? ¿Qué quieres esto? Pues hay una serie de ingredientes, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Correcto. Es decir, a ver, yo me he montado las mías. Yo, por... A ver, por lo que yo he experimentado, pues de esas fórmulas a mí no me funcionan. ¿Qué ocurre? Que yo lo que hago es darte todos los elementos, todos, de muchísimos campos, para que tú después experimentes. Yo te doy unas guías, que son mis fórmulas. Esas son fórmulas que yo de verdad utilizo en mi día a día. Cuando yo te digo en alguna fórmula maestra, pues bueno, levántate, date a lo mejor una ducha de agua fría, siéntate después y agradece durante dos minutos. Después, antes de salir, ponte una canción y baila durante un minuto. Es decir, sé que puede sonar para gente un poco extraterrestre, pero cuando haces esto, te estás poniendo a punto para que tu día se dé de forma diferente. Y si te digo, bueno, después ya intenta continuar con una fisiología de persona confiada, ¿de acuerdo? Saca pecho, hace estos microgestos para que tu cuerpo sepa realmente que te sientes de esa manera. Pues bueno, lo hago básicamente para que durante el día tú puedas sentirte de la manera que tú has elegido. Y que no tu mente inconsciente, subconsciente o tu entorno te formen el día que les apetezca. Pues son muy interesantes las fórmulas porque las he estado mirando. Pero bueno, al que no le vaya bien una fórmula, siempre puede cambiar algún ingrediente que para él le funcione mejor. Correcto. Esto es un self-service. Tú te sirves, ¿vale? O sea, tú coges y vas probando. Hay cosas que a lo mejor hay gente que no le servirá y hay otras que le servirán muchísimo. Yo como todo, yo también, incluso de expertos, yo he cogido lo que me ha servido y lo que no me ha servido lo he desechado. ¿Qué ocurre? Que esta vez, pues sinceramente sí me he pasado en el sentido de que he puesto un montón de cosas, pues para que no pases pena, tú que me estás escuchando, en este aspecto, ¿vale? Para que tengas todos los recursos posibles a tu mano. Muy bien. Cuéntanos, Alberto, ¿qué es esto del estado de flow? Que parece más algo de álgebra esto. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, el estado de flow en español, el estado de flujo, no sé decir el nombre de la persona que lo descubrió porque es un psicólogo, ¿de acuerdo? Es un... Bueno, esto es lo menos interesante. Lo pueden buscar porque es un nombre impronunciable y no quiero hacer el ridículo aquí en vivo, ¿vale? Vale, vale. Pero básicamente el estado de flow, yo lo llamo el estado del superhumano. Es un estado en donde estás feliz, un estado en donde eres súper productivo, un estado en donde están tus recursos al máximo. ¿Qué ocurre? Fíjate que yo esto lo menciono en el curso porque hay gente que dice, sí, sí, bueno, yo cambio mis emociones, yo cambio mis sentimientos, yo utilizo lo que me dice Alberto, pero después voy y voy a un trabajo que detesto, que me da asco, ¿vale? Entonces, eso sinceramente es un aspecto externo que te está poniendo de mal humor, que te está cambiando, ¿vale? Entonces, el estado de flow es interesante porque básicamente lo que dice es, por ejemplo, una cosa puede aburrirte, ¿de acuerdo? O puede, por ejemplo, estresarte. Un trabajo, tú estás aplicando una habilidad sobre algo, ¿de acuerdo? Y te puede aburrir o te puede estresar. O puede ser un nivel intermedio. ¿Qué ocurre? Me gusta ejemplificarlo con una situación mía para que se entienda. Lo que hace el estado de flow básicamente es que exige un poquito más, sin estresarte en exceso de tu habilidad, ¿vale? De lo que estés haciendo, te lo estableces como un desafío y por lo tanto, como te exige un poquito más, tú entras como en ese estado de flow en donde necesitas súper concentración, ¿de acuerdo? En donde estás ahí como en un estado donde el tiempo, digamos, se para, ¿ok? Y entonces tú te sientes como feliz y mejor. ¿Qué ocurre? Mira, un ejemplo muy sencillo. Yo hace muchos años estuve trabajando para una tienda importante de deporte. Y yo estaba en, ¿cómo se dice? En el sótano, ¿no? En el almacén, ¿vale? Sí, y bueno, había un montón de cajas. Normalmente, pues a lo mejor imagínate, voy a decir un número, no me acuerdo, pero eran 10 cajas, desempaquetar 10 cajas y ponerlas en las perchas, ¿de acuerdo? En una hora, 10 cajas. Pero esta gente sabía muy bien cómo funcionaba el estado de flow. Ellos ya ni nos pedían que lo supiésemos. Ellos ya nos hacían entrar en ello, ¿vale? Nos decían, mira, pues vais a hacer, mira chicos, ¿qué os parece si hacemos, mira, 12 cajas, de acuerdo, en una hora y vais a competir contra, no sé, contra otro equipo? Pues por ejemplo, almacén contra los de tienda, ¿vale? Y ellos tienen que hacer este resultado en una hora. La cuestión es que te meten como en un desafío, te exigen un poquito más de lo que estás acostumbrado y ¿qué ocurre? Que como tú entras en ese mindset de desafío, te exiges un poquito más, por lo tanto no estás en aburrimiento y tampoco estás en estrés, ¿qué ocurre? Que estás súper concentrado, estás feliz y llega un momento en que incluso lo haces, lo haces, o sea, es decir, alcanzas ese punto y es de esta manera como el ser humano se supera, se supera y se supera. Pero es que en ese estado es un estado de felicidad. Por eso digo, si vas a trabajar, ya sé que no te gusta tu trabajo quizá, pero bueno, intenta establecerte el estado de flow, desafiarte y ponerte la habilidad un poquito más de lo normal para que tú te exijas más y por lo tanto estés en concentración, en felicidad y en tiempo que vuela, por así decirlo. Ya, pero esto, por ejemplo, como no lo haga el jefe, como tú has comentado cuando estabas ahí trabajando en el almacén, una persona misma tiene tendencia a que no lo va a hacer, ¿no? Ya te deprimes y ya te dejas ir, ¿no? Tiene tendencia, pero hay que darse cuenta y decir, oye, pues no sé, si tengo, pues por ejemplo, en el caso de, a ver, también depende del trabajo, ¿no? Pero en el caso de mi novia que está con temas de facturaciones, pues bueno, voy a intentar hacer, no sé, X facturas en X tiempo, ¿vale? O este tipo de facturas que las tengo clasificadas como más difíciles, normalmente me hago 5 en 1 ahora, pues voy a hacerme 6. Ya, ya. Entonces, es un poco establecerlo, no digo que sea sencillo porque, claro, tienes que tener fortaleza mental, pero compensa, compensa porque dices, ostras, vas al trabajo y al menos no estás amargado, ¿vale? Que no digo que esa sea la solución, pero bueno, por lo menos… Bueno, si no puedes cambiar el trabajo y de momento te tienes que conformar con el que tienes, pues bueno, no. ¿No está mal en estar entrado de flow? No, seguro, mejor, mucho mejor. Pues, Alberto, me ha gustado mucho lo que… no lo había oído nunca, lo de la coherencia cardíaca, lo del estado, que tiene mucho que ver cómo funciona el corazón, ¿no? Los latidos, ¿no? Con lo que… con el estado en que estás, ¿no? Creo que es alucinante. Yo, que era un poco parado, no lo había oído esto. Cuéntanos. Sí, la coherencia cardíaca, básicamente lo que busca es traer, pues eso, coherencia a los ritmos de tu corazón. Normalmente no nos damos cuenta, pero somos un poco arrítmicos, ¿vale? Y el estar un poco… no tener la coherencia en los ritmos del corazón, lo que hacen es que estés nuevamente en el estado de huida, de ataque, que es activar el sistema nervioso simpático y es en un estado ansioso, ansiolítico. ¿Y qué ocurre? Que te es muy fácil ser susceptible, que todo te afecte y que, por lo tanto, estés mal emocionalmente. La coherencia cardíaca dice lo siguiente. Tu corazón tendría que hacer lo siguiente y que me escuchen los que me vayan a escuchar, ¿vale? Puchum, 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 puchum. Como ves, de entre cada uno de los ritmos hay un espacio y está perfectamente, pues, es coherente. Hay un espacio, un tiempo. Pero nuestro corazón no siempre es así. A veces ocurre lo siguiente. Puchum, 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 puchum. Es una locura, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que eso es lo que nos trae la incoherencia. Entonces, lo que dice la coherencia cardíaca es, ¿vale? Vamos a traer, mediante ejercicio de respiración, ¿de acuerdo? Coherencia al corazón. Para que desde ahí tú ya puedas gestionar las emociones mucho mejor, ¿vale? Tú te vamos a dar unos ciertos, unas ciertas patrones, no patrones, pero como truquitos. O vamos a darte unas ciertas pistas para que tú puedas ver cuáles son los indicadores de que no estás en coherencia cardíaca, ¿vale? Que normalmente es la fisiología, ¿vale? Y cuando te das cuenta, ya incluso cuando estás con emociones negativas y estás nervioso, te aseguro yo que no estás en coherencia cardíaca. Entonces, tienes que volver, pues eso, a un tipo de respiración, ¿de acuerdo? Y cambiar eso para que haya coherencia y por lo tanto tú puedas gestionar tus emociones mucho mejor. Como ves, doy un montón de... Bueno, el otro día cuando estaba leyendo, empecé a tocarme el corazón intentando ver si es que estaba, era coherente o no, ¿sabes? Y al final, bueno, lo dejé estar, ¿no? Por los puchones estos, ¿no? Pero bueno, que me ha dejado un poco, no sé, me ha dejado un poco impresionado esto de la coherencia cardíaca y lo voy a intentar analizar a ver qué tal, ¿sabes? Sí, y de hecho en este, lo de la coherencia cardíaca incluso existe inventado un aparato, ¿de acuerdo? Yo te explico en el curso una forma de hacerlo sin aparato, incluso, ¿vale? Es verdad que el aparato, pues obviamente es más científico, pero no todo el mundo se va a poder permitir gastarse 150 euros o 200, ¿vale? Entonces, yo por eso, digamos que traigo una forma de hacerlo, ¿ok? En donde tú vas a poder chequearlo y es una manera sin el aparato, ¿vale? Y vas a notar la relajación también. Hablas de mindfulness también, ¿no? Es algo muy interesante que comentas. Dinos cómo nos puede ayudar, bueno, qué es, para el que no lo sepa, y cómo nos puede ayudar también. Sí, el mindfulness básicamente lo que hace es traer los principios de la meditación, pero en tu vida diaria. Es decir, es estar en un estado meditativo, pero constante. El mindfulness, pues es una maravilla. A ver, tampoco digo que se haga constantemente, ¿vale? Porque tiene una cosa, el mindfulness básicamente lo que hace es enlentecer o equilibrar nuestra respiración y además lo que hace es silenciar la mente. Hay veces que la mente, pues tiene cabida y tiene que pensar, pero es verdad que lo que ocurre es que pensamos demasiado normalmente todo el mundo. Bueno, entonces el mindfulness lo que nos va a traer es estabilidad, como puede ocurrir con la coherencia cardíaca también, ¿vale? Pero además también nos puede ayudar a trascender emociones tóxicas, sentimientos negativos. Y es muy interesante. Yo el mindfulness lo veo como, es decir, no digo que sea rápido, pero es efectivo, ¿vale? Cuando yo digo en el curso, cuando nada, 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 pero nada de todo lo que te he dado, que es todo, ¿sabes? Es decir, te he dado un montón de recursos que ya no sé cómo no te ha podido funcionar, pero es decir, cuando ya nada, cuando todo está perdido, ¿vale? Siempre puedes recurrir al mindfulness. Bueno, y a la meditación también, ¿no? A la meditación también, sí. Lo que pasa es que a veces que estás, pues no sé, trabajando en el día a día y no te puedes poner con los ojos cerrados a meditar. Entonces, simplemente te pones con el mindfulness, ¿de acuerdo? Y intentas volver a... Te explico varias formas de adentrarte en el mindfulness sin que parezcas, pues no sé, un bicho raro. O sea, puedes estar simplemente enfocándote en tus respiraciones. Esta forma es típica en todas las partes, ¿no? En meditación y en mindfulness y en todas partes. Pero bueno, puedes estar enfocándote en tu respiración y realmente puedes estar escuchando a la gente cuando te habla. Y no estar con los ojos cerrados ni sentado en una silla, necesariamente. Entonces, te explico varias formas, las que para mí son más efectivas y que puedes utilizarlo en cualquier momento. Muy bien. Alberto, háblanos de tu libro, este Maestro de las Emociones, que veo que está incluido en el curso. ¿Y esto nos serviría de complemento para el curso? Sí, básicamente es eso. Es un complemento. A ver, el curso obviamente es más completo, ¿no? Muchísimo más completo. Lo que pasa es que en el libro hay muchas veces que puedes explicar cosas en palabra y que, como diría, me puedes playar mejor en escrito. Entonces, yo quiero que vean el libro como una especie de manual al que también pueden recurrir el curso, por supuesto. Es que son cosas diferentes, porque yo he visto el curso y he visto el libro y no… Es decir, son complementarias, ¿no? Sí, son complementarias. Yo también explico alguna cosilla también diferente en cuanto al tema de las emociones que no toco. Incluso también hablo en el libro de cómo cambiar rasgos de la personalidad, ¿de acuerdo? Que también influyen en cómo nos sentimos, ¿vale? Y están interrelacionados, pero básicamente sí que va a ser un complemento a lo que se da en el curso. Y también un manual como también para acceder, ¿de acuerdo? Y para recurrir y mirarlo también. O sea, en sí el tronco es el curso. Después el libro lo que da, pues, son frutos, ¿vale? Frutitas al lado, que es lo que, digamos, enriquece toda la fotografía. Cuéntanos un poquito de qué consta el programa formativo de Libertad Emocional, porque aparte de los audios tienes también vídeos, el libro, hay bonos. Cuéntanoslo. Bueno, la verdad que en este curso, pues, se me ha ido un poco la cabeza, ¿no? Básicamente por el precio en que lo pongo y por todo lo que pongo. Pero no, o sea, de verdad lo siento así, porque es que la primera parte lo que te hablo es del mundo emocional al desnudo, ¿vale? Que es un poco entender qué es tu mundo emocional. Entender, pues, todo desde microexpresiones, de por qué estás sintiendo y cómo se genera en tu cuerpo. Cómo podemos gestionar las emociones en el sentido de que, vale, estoy sintiendo miedo, pero cómo puedo verlo para que sea, pues, no sé, valentía. O también incluso el ciclo emocional, ¿de acuerdo? La cuestión, el primer módulo, más que nada, es más bien teórico y es para entender las bases, porque si las bases no vas a entender todo lo demás. No sabes por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿vale? Entonces, explica un montón, un montonazo de cosas. Aquí, en la entrevista, pues, hemos tocado algunas cosas por encima, pero básicamente es la base. Hay un montón de horas ahí dentro del curso. Sí, ahora mismo no sé decirte cuántas, pero hay bastantes. Entonces, la parte número dos es cambiar las emociones a voluntad. Y esto es, tengo que decir que esta es la parte estrella del curso, porque es que yo creo que no, yo no he visto nada igual, sinceramente. A nivel emocional, es que te digo un montón de recursos para que tú, si quieres, en cuestión de minutos, que te sientas diferente. Es decir, yo no sé, pero a mí hace años me hubiese encantado que me hubiesen dicho, mira, esto, esto, esto y esto, aplicado de tal forma, así, 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 conduce a este tipo de forma de sentirte. Pues, te pongo un listado, te pongo, no sé, 60, 70 recursos, un montonazo de recursos, ¿de acuerdo? Te explico la aplicabilidad de cada uno, por qué funciona y qué genera. Después, fórmulas mezcladas para sentir de determinada manera. Te doy ejercicios para que hagas durante la semana, prácticos, porque no solo es que haya los audios, sino que están las guías para ir siguiendo lo que está en los audios y que refuerzan lo de los audios. Y, aparte, unos cuadernos de trabajo para estar trabajando durante semanas. Es decir, yo no me sentiría satisfecho si tú no estás realmente interiorizando, integrando todo lo que te estoy diciendo. Y, aparte, que es que lo vas a notar en cuestión de minutos. Lo que te digo lo vas a poder experimentar en cuestión de minutos. Y, después, también, tengo, bueno, aparte de eso que has comentado del flow, de la coherencia cardíaca, todo eso, es decir, son más, ¿vale? Son recursos clave también. Aparte, después, hablo del tema de mindfulness en profundidad. Cómo lo tienes que utilizar, para qué sirve, qué maneras existen, ¿ok? Me extiendo, ¿vale? Lo llamo el recurso último, ¿ok? Después, también, hay un bono número uno que es hackeando los mecanismos del miedo. Un montón de gente tiene miedo, ¿vale? Entonces, yo he dicho, ostras, pues voy a crear como una especie de training, ¿de acuerdo? Un mini training en vídeo, en donde te voy a explicar para entender el miedo, cómo hackear el miedo, cómo vencer el miedo y cómo finalmente planificarte. O sea, todo eso planificarlo para que tú seas más valiente y trasciendas el miedo. O sea, es muy sintetizado, pero es súper valioso también. Bueno, no, está muy bien porque yo me lo he visto entero, ¿vale? Y son cantidad de horas y está muy completo el curso, sobre todo para el precio que tiene este de lanzamiento, ¿no? Igualmente, bueno, les recuerdo a todos lo que he dicho al principio, que hay solamente tres días. O sea, de hoy, día 23 de enero, hasta el 25 de enero, para podernos hacer con el programa formativo de Alberto, a un importe de 25 euros, porque luego se va a poner en 80 euros, ¿no, Alberto? Sí, lo que pasa que una cosa, José Miguel, que hay dos bonos más. Es decir, no solo está el bono del hackeo del miedo, sino que está el bono que es el libro de, pues bueno, de maestro de las emociones, ¿vale? Pero es que además, la gente que compre el curso, ahora en esta promoción, pues va a tener 20 días de margen para hacerme una pregunta que me podrán enviar, porque habrá un email al que se me podrán enviar, una pregunta sobre el mundo emocional o sobre algo sobre las emociones. Una vez yo tenga estas preguntas, las recopilaré en un vídeo de hora, hora y media, ¿de acuerdo? En donde las enviaré a, o sea, a todo el mundo que haya comprado el curso. O sea, son tres bonos. Bueno, pues nada, los oyentes pueden conseguir el curso este de libertad emocional desde la URL josemiguelgarcia.net barra invertida libertad emocional. Igualmente os dejo enlaces en el blog para los que tengan alguna duda y, bueno, para que así puedas hacerte con esta oferta de Alberto, ¿no? Pero ojo, porque acaba en tres días, que no pase como la otra vez, que, claro, estas ofertas, Alberto, el problema es que son tres días. Y a veces uno, ¿sabes lo que pasa, no? Se procrastina. Bueno, ya lo he visto, lo dejo estar y cuando me doy cuenta ha pasado la oferta. Sí, sí, eso pasa. Entonces, por eso lo digo, que son solamente tres días, si no ya el precio son 80 euros, ¿vale? Correcto, correcto. Que es el precio, digamos, justo del curso que yo considero que es el que tendría que estar. O sea, esto es por una promoción de lanzamiento. Vale, muy bien. Bueno, Alberto, igualmente, cuéntanos qué proyectos tienes de aquí a un futuro, si tienes algún curso más en mente o qué es lo que vas a hacer. Bueno, pues proyectos muchísimos, ¿sabes? Que no paro siempre haciendo cosas. Entonces, a corto plazo sí que me gustaría empezar a hacer sesiones de mentoring grupal, ¿de acuerdo? Acompañamiento grupal, tanto en optimización personal, ¿de acuerdo? Para ir al siguiente nivel, como ya a nivel emprendedor, que sea, pues, reinventarte profesionalmente. Un plan B, ¿no? Y, por supuesto, pues, 10.000 cosas, colaboraciones con otras personas, ya sabes. Sí, bueno, yo como eres amigo mío también y te voy siguiendo y digo, ostras, no paras, Alberto, ¿vale? Tú las horas las tienes bien controladas, por lo que veo, ¿eh? Sí, sí, intento ser lo más eficiente posible, sí. Muy bien. Correcto. Aconsejanos, Alberto, dos o tres libros de estos últimos que hayas leído, así que nos puedan inspirar. Bueno, pues, a ver, si no me equivoco, el libro uno era, se llama 59 segundos, ¿vale? Creo que se llama el autor Richard Weisman, ¿vale? Y te habla de cositas así, de prácticas también muy chulas. Una mochila para el universo, de Elsa Ponset. También, ¿cómo se llamaba? De Anthony Robbins. Tiene dos, Poder sin Límites y tiene otro que es el, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero tiene dos. Tiene varios, este. Tiene dos, todos principales, ¿vale? Algo de destinos, algo de destinos. Ah, controla tu destino. Controla tu destino. Es una pasada, o sea, este también es una pasada. Y también recomiendo, obviamente, el papá de todo esto, que es el de inteligencia emocional. Es el principal de Goleman. Sí, Goleman, sí, que sacó un par de libros, ¿no? Pues sí, ha sacado bastantes. Pero bueno, ese es el principal para entender qué es cada emoción. No es súper práctico, pero entiendes el mundo emocional profundamente. Bueno, porque sacó, digo, dos libros de inteligencia emocional, aquellos que era, digamos, la segunda parte o algo así, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, sacó el de la práctica de la inteligencia emocional. También ha sacado inteligencia social, que está vinculado con la inteligencia emocional. Sí, ha sacado varios. Mira que cuando salieron estos libros de Goleman, hace ya un montón de años, ¿eh? ¿25 años? Es que hace un montón, esos dos primeros, hace un montón de tiempo. Sí, sí que es verdad. Bueno, pues Alberto, ya hemos acabado hasta aquí en la entrevista. Creo que con esto hemos hecho un repaso general a lo que es la libertad emocional. Y bueno, de darte las gracias por la entrevista, que ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí en el podcast. Y bueno, te deseo mucha suerte en todo lo que hagas. Nada, un súper placer, José Miguel. Y muchísimas gracias por traerme aquí en tu podcast. Muy bien, vale, Alberto. Bueno, pues espero que te haya sido muy interesante esta entrevista con Alberto Blázquez y que puedas alcanzar la libertad emocional. Y ya sabes que si te ha gustado este podcast, suscríbete a mi blog de marketing digital para emprendedores, josemiguelgarcia.net, que es gratuito y recibirás nuevos artículos y episodios del podcast semanalmente. Y sin más, hasta el lunes que viene.